Vamos de regreso en Ailuna y ahora sí vamos al chisme, a lo que nos gusta, claro que sí, las informaciones del entretenimiento, porque hoy, pero ¿y qué es lo que pasa con las informaciones de hoy? Hablaremos de suspensiones, de juicios, de abogados, de jueces, no sé. De todo un poco. Y eso, vinimos de negro, pero fue pura casualidad, porque con todo lo que viene por ahí, podríamos decir que es de luto más o menos. No, 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 es bastante fuerte la información que tenemos hoy, yo creo que atinamos al color, atinamos perfectamente con todo lo que vamos a tratar y señores, tenga cuidado, nosotras también vamos a tener cuidado cuando hablemos de ciertos conciertos, por supuesto, que ahí se acerca. Por si acaso, uno nunca sabe. Uno nunca sabe, porque mira, ahí se aproxima, por ejemplo, en República Dominicana, en el Alfa. Y como vienen también varios conciertos para acá, incluyendo del que vamos a hablar, yo creo que la vamos a tener gris. Así que mejor vamos a hacer un poquito más suavecito con los comentarios, porque no queremos que nos pase lo mismo que el señor Molusco, que le suspendieron su programa de radio por hablar del concierto de Bad Bunny. Bueno, un problema más para este señor. La emisora La Mega le suspendió el programa hasta el próximo lunes al Molusco por hablar del concierto de Bad Bunny en Puerto Rico. Todo esto sucedió porque, según lo que se informó, este concierto será el 28 y 30 de julio en el Coliseo, pues él subió un video a su red de YouTube, a su canal de YouTube, donde dijo, me suspendieron el programa. Así inició el video todo esto porque se le había informado que los jefes le habían prohibido hablar sobre este concierto, pero el señor o se le fue la boca, se le olvidó, o queriendo tal vez tener una exclusiva o hablar primero que todo, quiso mencionar el concierto y ahí está, suspendido hasta el lunes por hablar de más del concierto de Bad Bunny. Pero a mí, yo digo, me sorprende un poco porque, ajá, dio algunos detalles, pero que hablar de un concierto, no veo el motivo. ¿Por qué tenían que callarse tanto sobre el concierto? Cuidado. Bueno, cuidado es lo primero que tenemos que tener nosotras también para que no nos pase una suspensión así. Y también lo que sorprende es que Molusco, siendo tan allegado de Bad Bunny y todos esos exponentes urbanos de Puerto Rico, le haya tocado en esta ocasión ser suspendido. Y qué tan delicado es el tema del concierto de que el mismo, el propio Molusco, que incluso muchos de los artistas los llaman a él para darle esa primicia y que por él mencionar algo de un concierto que todo el mundo está esperando y sobre todo en República Dominicana le está esperando. Ustedes no se imaginan porque desde el momento de anunciarse esta nueva gira, eso fue un total sold out en poco tiempo, a pesar de que se cayó la página y de todo, pero fue sold out tanto la primera función como la segunda porque va a tener dos presentaciones, tanto un sábado como un domingo, así que, digo, un viernes y un sábado. Así que vayan ustedes preparándose. Muchos que están llorando que no pudieron comprarla y están esperando a los próximos días porque muchas personas desisten de ir porque quieren ir a otro concierto y viene la reventa de las boletas o también el Mercado Negro, que no se los recomiendo, pero allá usted sí puede conseguirla. Bueno, está difícil, pero Molusco dijo que al momento de hacer su trabajo, o sea, de dar las informaciones, sabía, sentía que lo iban a suspender, pero él no está molesto por la decisión, lo aclaró solamente. Lo que no le gustó fue que suspendiera también a sus dos compañeros que no tenían nada que ver porque el que dio las informaciones fue él, pero suspendieron el programa por esos tres días por él estar dando informaciones. Dijo, bueno, ellos hicieron lo que debían hacer porque habían informado esto, pero él, como, tú sabes que a veces a uno le dan informaciones y por no callarse las pasan este tipo de cosas. Ahí está, pero eso es hasta el lunes, así que no se...